Hola a todas y todos quienes nos acompañan hoy día en este ciclo de diálogos constituyentes que estamos haciendo en Fundación No 21. Hoy tenemos un invitado internacional de mucho interés porque interesa mucho hoy día aprender de la experiencia de una de las sociedades con servicios públicos y derechos sociales más desarrolladas, quizás la más desarrollada en ese sentido de Sudamérica. Hoy estamos con Pablo Martínez, él es militante del Frente Amplio Uruguayo, participa de su unidad temática de educación, ha tenido responsabilidades dirigenciales en la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, dirigiendo la Secretaría de Dirección Sectorial de Planificación Educativa y aparte es académico de la Universidad de la República, hoy día coordina el grupo de estudios en políticas y prácticas educativas, Pablo es una voz muy importante para discutir el problema de los derechos sociales y cómo podemos aprender de una experiencia tan interesante como la uruguaya, porque Chile y Uruguay parecen ser los dos extremos no de la situación, una sociedad muy laica, con derechos públicos sólidos y por otro lado, Chile tratando de arrancar del mercado más extremo, de los más extremos del mundo. Así que muchas gracias Pablo por estar con nosotros. Por favor, Víctor, muchas gracias por la invitación para compartir esta conversación con todos los amigos y las amigas de Chile, muy queridos siempre. Bueno Pablo, partamos por el COVID, porque tendemos a pensar que la gestión de la pandemia depende de la habilidad de las autoridades, y está esta idea, sobre todo en los sectores progresistas y de izquierda, que las derechas en general se confiaron y tuvieron pésimas gestiones del COVID, por ahí están los ejemplos de Trump y Bolsonaro, ¿no? Pero en el caso uruguayo despunta esto de que a pesar de tener un gobierno de derecha formal, hoy conversábamos, no hay más de 200 casos activos en COVID, probablemente sea una de las mejores gestiones de la crisis que ha habido de la pandemia, ¿no? en el continente, y te quisiera partir por ahí, ¿dónde están las claves de por qué Uruguay lo ha hecho tan bien en el tema del COVID, a pesar de tener, al parecer, un gobierno de derecha formal? Sí, sin duda el gobierno es de derecha, desde el primero de marzo de este año, Bueno, pero efectivamente la situación de la pandemia aquí no ha llegado, digamos, a las situaciones impactantes que estamos viendo, bueno, en otros países hermanos de América Latina. De hecho, como bien decías vos, estamos en el entorno de los 200 casos de personas desinfectadas, no se ha pasado mucho de esa cantidad desde hace ya un buen tiempo, salvo al principio, que bueno, se disparó, pero tampoco nunca fueron más de 500 en aquel momento, después bajó, se estabilizó, llegamos a tener 15 casos activos hace un mes más o menos, y han fallecido menos de 40 personas. Entonces, ahí ciertamente está la pregunta de, bueno, cómo es que se da esta situación, ¿no? Yo creo que hay algunos ejes que es necesario tener en cuenta. El primero es la infraestructura existente en términos sanitarios en el país, ¿no? Si un elemento ciertamente caracterizó los 15 años de gobierno del Frente Amplio, entre el 2005 y el 2019, fue una fuerte apuesta a la democratización del acceso a la salud en el país, y una muy fuerte inversión en la infraestructura que tiene que ver con la salud pública. Nosotros tenemos un sistema de salud mixto, digamos, donde una parte es llevada adelante por el propio Estado, que tiene más de la mitad de las prestaciones de salud las otorga el propio Estado, y la otra mitad está otorgada por lo que aquí llamamos mutualistas, que son empresas privadas que reciben una cápita por parte del Estado, según la cantidad de afiliados que tengan, ¿no? Y, bueno, del salario se descuenta un monto que financia esto. Ahora, lo distintivo de la gestión del Frente Amplio es que garantizó el acceso a la salud más allá de la situación económica o laboral de la persona, y mejoró notablemente la calidad del sistema de salud pública. Tanto que, inclusive, muchas personas que, trabajando, teniendo la posibilidad de elegir entre un prestador privado y el propio Estado, eligen tener su salud a cargo de los ámbitos estatales. Entonces, aquí hay un punto, ¿no? A Uruguay lo encontró con un sistema, con una infraestructura de salud robusta, después de estos años de gobierno del Frente Amplio. Y en ningún momento se ha visto colapsada, digamos, esta situación. Por otro lado, también es cierto que la pandemia encontró al país en uno de sus puntos más altos, digamos, de integración social y económica, donde los niveles de pobreza habían llegado a los mínimos históricos. Y sin duda que esto también es un elemento que ha colaborado fuertemente en esta situación. Aunque también es cierto que en los pocos meses de gobierno de la actual coalición de derechas, esta situación se ha deteriorado rápidamente, y no solamente por efecto de la pandemia, sino por un proceso de ajustes también que viene en el medio de la pandemia desarrollando el propio gobierno. Y hay una tercera pata que me parece muy importante, que es que en este caso sí hay que reconocer que el gobierno se ha apoyado en la academia, en investigadores que el país tiene en su universidad pública, que realmente son investigadores destacados en estas temáticas. Y conformó una comisión de expertos que es la que asesora al gobierno en los pasos a dar con respecto al manejo de la situación. Y esta comisión, digamos, como te decía, fundamentalmente, integrada por docentes de la Universidad de la República, la universidad, nuestra universidad estatal, que están prestando desinteresadamente, digamos, su aporte a asesorar al gobierno en el manejo de la situación. Y además la propia Universidad de la República ha puesto todos sus recursos materiales y humanos a disposición del gobierno para superar la situación. Por ejemplo, a través de sus trabajos de investigación y sus equipos técnicos, la universidad ha podido generar una cantidad muy importante de test para la evaluación de las personas potencialmente infectadas, que si no hubiera sido por esta disponibilidad existente en el ámbito público, estuviera habido que salir a comprar al mercado, comprarlo fuera del país. Y este es un tercer punto, porque, digamos, un elemento en el que se ha destacado la gestión de esta pandemia es apoyarse fuertemente en la detección de los casos a través de la realización diariamente de un conjunto muy importante de test que solamente pueden hacerse porque se dispone en el ámbito público y de la universidad de estas posibilidades. Y luego, según las orientaciones de este comité de expertos, un seguimiento de todos los contactos que cada persona infectada ha tenido para proceder a su aislamiento y a su seguimiento epidemiológico. Por lo cual, digamos, la gestión de la pandemia en Uruguay ha descansado muy fuertemente en las fortalezas, tanto del sistema de salud como del sistema científico y tecnológico, que se habían instalado, básicamente, en los últimos 15 años y que se sostienen en lo que fue la inversión, tanto en salud como en investigación, que se desarrolló en los gobiernos anteriores del Frente Amplio. Sin esta infraestructura, estoy absolutamente convencido que no estaría Uruguay en la situación en la que se encuentra hoy. Eso es, yo creo que, absolutamente indiscutible. Bueno, Pablo, de verdad, da una sana envidia, en el sentido de que acá, lamentablemente, en nuestro país, no solo el mercado ha destruido, ha tenido un efecto destructivo, sino que ha habido un falso éxito. Es decir, acá vivimos mucho tiempo con la idea, bueno, el ministro de Salud lo dijo hace poco, que Chile tenía el mejor sistema de salud del mundo, acá venía la OSD a hacer informe de lo extraordinario que era la educación superior en Chile, que estábamos publicando un montón de paper indexados, casi publicábamos más paper indexados, paper, digamos, son los productos académicos, ¿no? Entonces teníamos un sistema de creación de ciencia y tecnología brutal, que casi era mejor que el argentino, y ahora hemos tenido que morder el polvo de la realidad. Y quisiera preguntarte, Díg, mencionaba un poco la obra constructiva del Frente Amplio. Yo sé que en el caso uruguayo, ustedes, si bien tienen servicios sociales y servicios públicos, construidos mucho antes, ¿no? Hubo un ciclo de privatización en los años 90, pero a diferencia del caso chileno, que el ciclo de privatización se dio en dictadura, ¿no? Y por lo tanto la oposición no tenía condiciones de normalidad para ejercer oposición a ese ciclo de privatizaciones, pero ustedes en los 90 lograron revertir las privatizaciones, lograron evitarlas. Y mucho de eso tiene que ver con la formación del Frente Amplio, o con la reconstrucción o ampliación del Frente Amplio, que es una fuerza de mayor trayectoria, digamos, en ese momento. Si puedes profundizar por esa génesis histórica de esas fortalezas que mencionas ahora. Sí, sí, cómo no. Quizás habría que hacer un poquitito de historia, no más. En la época de los 60, al igual que en general a nivel global y a nivel de América Latina, en Uruguay también se vive un proceso de fuerte polarización en términos políticos, de crisis económica, y de creciente autoritarismo. que básicamente, digamos, se expresaba por el hecho de colocar el aparato estatal al servicio de la oligarquía para lograr retener un monto de la renta nacional muy relevante en momentos en los cuales efectivamente avanzaba una crisis económica. Y frente a esto, las movilizaciones de los sectores populares, de los trabajadores, reclamando mejores condiciones de vida, y, bueno, disputando, digamos, la posibilidad de la distribución de ese excedente ya reducido. En ese marco, en el año 66, se produce un hito que es importante en la historia política y sindical uruguaya, que es el llamado Congreso del Pueblo. En el Congreso del Pueblo se produce la unificación de las varias, hasta ese momento, existentes centrales sindicales que confluyen en una única central sindical, la Convención Nacional de los Trabajadores, que al día de hoy es la única central sindical que existe en el país. Este es un primer momento fuerte de acumulación del movimiento popular uruguayo. Y en esa línea y de acumulación, en términos también políticos, luego de muchos intentos parciales que se desarrollaron a lo largo de toda la década de los 60, en el año 71, ya en un momento álgido de autoritarismo y de represión, se conforma el Frente Amplio, ¿no? Como una alianza de sectores históricos de la izquierda que integraban el Partido Socialista, el Partido Comunista, con sectores provenientes de vertientes cristianas, como el propio Partido Demócrata Cristiano, sectores escindidos de los históricos partidos tradicionales, que en su momento habían tenido sus componentes progresistas y ya se encontraban en descomposición. Varios de estos sectores confluyen también hacia el Frente Amplio y otros sectores minoritarios también de la izquierda política. Entonces en el año 71 se conforma el Frente Amplio, ¿no? Entonces en el año 66 la central sindical unificada y en el año 71 el Frente Político unificado, que se presenta a las elecciones de ese año y obtiene un 18% del total de votos del Frente, lo cual, bueno, como primera experiencia de izquierda unificada fue un resultado significativo. Pero, bueno, quienes triunfan son los sectores más reaccionarios de la derecha, que son los que en el año 73 producen el golpe de Estado, ¿no? y el comienzo de la dictadura cívico-militar, que se extiende hasta el año 1985 en el país. Bueno, ahí por supuesto todos los militantes políticos y sociales son perseguidos. Hay que mencionar también la existencia del movimiento guerrillero en los 60, un movimiento de liberación nacional, ¿no? que también fue parte, digamos, de esa lucha popular, pero que ya en el año 73, cuando se da el golpe de Estado, está absolutamente desarticulado y derrotado. O sea, la dictadura en Uruguay no vino como una respuesta a la guerrilla, sino que vino como una respuesta de los sectores más concentrados del capital y de la oligarquía para forzar una distribución de la riqueza a su favor y frenar el movimiento popular. A partir del año... Ahora, esta dictadura no produce un proceso de privatización a nivel del Estado. Esa es una característica, digamos, quizás por el carácter nacionalista de esos sectores militares. No se da en el caso uruguayo ese proceso. Sí, luego de la reinstitucionalización democrática, en la década de los 90, los sectores más neoliberales, digamos, de los partidos tradicionales, y sobre todo del Partido Nacional, en el gobierno que se instala en el año 90, que es justamente llevado adelante por el padre del actual presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Herrera, sí asume el gobierno con un programa fuertemente de privatización, de disminución del alcance del Estado, que se traduce en una propuesta de ley de empresas públicas, donde lo que se proponía era la privatización de las empresas públicas nacionales. Cuando digo empresas públicas, me refiero a la empresa petrolera, a la empresa que tiene que ver con el agua, con la electricidad, con la telefonía. Habilitaba el comienzo de procesos de privatización. A esto se opone un frente social y popular bastante amplio, que a través del recurso de referéndum revocatorio, luego de una recolección de firmas, de una movilización popular muy grande, consigue en el año 92 la anulación de esa ley que habilitaba la posibilidad de la privatización. Por lo cual ese proceso fue frenado por el pueblo uruguayo. Y algunos intentos posteriores también tuvieron la misma suerte. Por lo cual se pudo preservar, digamos, esa estructura estatal de empresas, en algunos casos monopólicas, que aseguran, digamos, el control de las políticas en estos sentidos, ¿no? Y que permitieron que Uruguay no siguiera el caso de otros países de la región. Nosotros ahí también nos mirábamos mucho por referencia histórica permanente con el caso de Argentina, donde en los 90, bueno, las privatizaciones habían sido salvajes, y bueno, también mirábamos hacia Chile, hacia América Latina en general. Y allí Uruguay, digamos, fue un caso en algún sentido excepcional, ¿no? Y esto se explica fuertemente por esa confluencia, ¿no? De un movimiento social, sindical y político, que si bien no tenía todavía la fuerza suficiente como para acceder al gobierno, sí logró nuclear mayorías populares que se opusieron a estos proyectos de privatización. Y que de algún modo fueron produciendo acumulaciones de fuerzas que adelantaron procesos que paulatinamente se irían dando posteriormente, ¿no? Primero el Frente Amplio gana la Intendencia de Montevideo, ya en el año 90, que en sí mismo ya fue un hecho histórico. Y esa acumulación permite luego, en el 2005, también la primera victoria a nivel nacional del Frente Amplio, además en ese caso con más del 50% de los votos, ¿no? Y a partir de ahí comienzan los 15 años de experiencia, digamos, del Frente Amplio en el gobierno con estos intentos de, por un lado, preservar ese capital público uruguayo, pero a su vez de intentar ir generando mejores condiciones de vida para los sectores mayoritarios, ¿no? De la población uruguaya que se entronca con esto que yo te comentaba hoy al principio, ¿no? Esa, por ejemplo, inversión en el sistema de salud que ha sido hoy una fortaleza para enfrentar esta pandemia, ¿no? Si en aquellos 90 no se hubiera podido detener el proceso privatizador que estaba en el programa del Partido Nacional y sin esa incidencia en el movimiento social, sindical y político, no tengo duda que hoy tendríamos un país muy diferente, ¿no? Y estaríamos ciertamente en otra situación. Hay un elemento muy interesante, porque me acuerdo de nosotros en esa época seguíamos el caso uruguayo, la lucha de ustedes contra las privatizaciones y llama mucho la atención la unidad en torno a las fuerzas sociales y las fuerzas políticas, porque en el caso chileno teníamos un demócrata cristiano presidente privatizando el agua mientras... y privatizando varias empresas que son las que no privatizó la dictadura, se privatizaron en democracia, pero en el caso de ustedes la democracia cristiana, los sectores cristianos de avanzada, democrático y progresista estaban luchando contra esas privatizaciones. Ahí... porque me parece a mí que la clave entonces en esa alianza es el protagonismo social, es decir, el protagonismo de las organizaciones y de las fuerzas sociales que intervienen ahí de algún modo le dan a las fuerzas políticas una especie de orientación en términos de los intereses que estas defienden, ¿no? Sí, sin duda. Esa experiencia uruguaya, yo creo, desde los años 60 hasta estos hechos que recordamos de los 90, son muy claros, ¿no? un movimiento social, sindical, pero de lucha también por la vivienda, de lucha por la salud, de lucha por la educación pública, ¿no? Que se va fraguando en estas formas de resistencia a estas avanzadas neoliberales, de algún modo también le marca la cancha, ¿no? o va compartiendo responsabilidades con las fuerzas políticas, ¿no? Si no es muy difícil entender ese proceso de acumulación, ¿no? Si uno no visualiza también ese protagonismo desde distintos ámbitos de la sociedad. El movimiento, por ejemplo, de la educación popular en los sectores populares, como un movimiento muy fuerte y que se entronca muy fuertemente con las reivindicaciones por la vivienda, por la salud, por el trabajo, de la defensa de las empresas públicas, hay ahí un conglomerado y ciertamente vos nombrabas los sectores cristianos y efectivamente es una nota bien distintiva, ¿no? La democracia cristiana en el Uruguay ha estado, salvo algunos pequeños periodos de crisis que se produjeron también en los años 90 ha estado siempre siendo parte del Frente Amplio y en todo caso cuando no estuvo, tuvo algún momento que estuvo fuera del Frente Amplio, mantuvo esas reivindicaciones progresistas, ¿no? Aquí hay, por supuesto, sectores vinculados a las iglesias muy reaccionarios y muy de derecha en los partidos tradicionales, pero la realidad del Partido Demócrata Cristiano siempre ha sido la realidad de un partido que ha estado en las partes progresistas de la sociedad uruguaya, confluyendo con sectores de la izquierda tradicional. Ahí hay un diálogo que siempre ha sido muy interesante, muy fecundo, que ha tenido sus crisis, por supuesto, pero que hoy, por ejemplo, nos encuentra y nos encontró durante todos estos años de gobiernos del Frente Amplio con los cuadros de la democracia cristiana participando en primera línea en estos gobiernos. ¿Cómo fue esa historia de ese ciclo de gobierno? Bueno, se ha discutido mucho sobre el legado de los progresismos en América Latina, se da la ironía que hoy día con estas derechas extremas que proliferan, de las que vamos a hablar también un poquito, pareciera haber un balance crítico de esta experiencia de los gobiernos. Si tú puedes comentar un poco qué te ha parecido a ti de lo bueno, de lo dulce, de lo ausente también de estos años de gobierno del Frente Amplio en, digamos, a la vista de hoy. Sí, sin duda que hay una autocrítica allí que está pendiente, ¿no? Porque es algo que cuando uno, sí, permanentemente conversa con colegas o compañeros de otros países, cuesta comprender, ¿no? Cómo es que Uruguay, luego de tres gobiernos progresistas, llega, digamos, a una situación de distribución de la riqueza, de empleo, de acceso a la salud, de acceso a la educación, inclusive, que marcaba situaciones históricas por lo positivo de estos datos. ¿Cómo es que se pierde una elección frente a una coalición de derecha además integrada en alguno de sus componentes por sectores de extrema derecha, ¿no? Y ahí hay algunas claves de lectura que hay que colocar sobre la mesa, me parece a mí. Yo creo que una clave es que la fuerza política se vio muy absorbida por el ejercicio del gobierno y descuidó la participación y la presencia en los ámbitos sociales más amplios, ¿no? Inclusive, el propio ejercicio del gobierno yo creo que llevó a distanciarse un poco de los ámbitos sociales, culturales, en términos más amplios. Y algo que había sido distintivo de ese movimiento desde los 70 hasta los 90 con la interrupción muy dolorosa de la dictadura que era la militancia del Frente Amplio presente en las calles, en los barrios, formando conciencia, dialogando, convenciendo, se fue perdiendo paulatinamente por un ejercicio de las posiciones de gobierno, por la gestión cotidiana del gobierno. Y aquí ciertamente yo creo que hay una debilidad, ¿no? Se dejó de atender, digamos, ¿no? Por un lado se tomaron todas estas responsabilidades y por el otro lado la fuerza política en sí misma, que debería haber sido también una suerte de forma de interpelación al gobierno, perdió esa función. ¿Sí? Y esto a mí me parece que explica en cierta medida el proceso que se da posteriormente. También yo creo que hay una suerte de acostumbramiento al ejercicio del poder que afecta negativamente contra la cual probablemente no se tuvieron todas las precauciones que hubiera sido necesaria. Y aquí el movimiento más removedor, más de las calles, digamos que de algún modo se burocratiza también. Y esto yo creo que es una realidad bastante clara, bastante fuerte, que se expresa en dos cosas. Por un lado, la dificultad de construir un relato político en términos de izquierda. O sea, en términos de colocar las transformaciones que se quería impulsar en términos de un proyecto de izquierda, no digo progresista, de izquierda, de transformación estructural. A medida que se iba ejerciendo el gobierno, quizás la idea de las transformaciones más de fondo fue quedando un poco de lado frente al hecho de, bueno, dentro de lo posible mejorar las condiciones de vida. Ahí hizo falta un relato que tensionara más hacia la izquierda al gobierno desde la fuerza política. Y después hay que decir también que los sectores más conservadores y más reaccionarios quizás aprendieron la propia lección que les dio el Frente Amplio y ocuparon espacios que fueron quedando libres desde la fuerza política. En los barrios, en lo cotidiano de la gente, en la transmisión permanentemente del mensaje, muy amparado también por los medios de comunicación, ¿no? De que se estaba yendo hacia en un camino autoritario, de que no se estaba respetando a las minorías, de que si seguíamos por este camino nos iban a expropiar hasta nuestras más mínimas propiedades, etcétera. El rechazo a la agenda más vinculada a los derechos sociales, a los derechos vinculados a las cuestiones de género, ¿no? Ahí se va armando, como en toda América Latina, un movimiento conservador y reaccionario muy fuerte que fue ganando muchas posiciones porque encontró ámbitos vacíos, ámbitos libres, ¿no? Desde los cuales ir insistiendo con este relato. Y esos fueron espacios que ciertamente la militancia del Frente Amplio fue dejando libres en buena medida porque estaba ocupada en el ejercicio de las posiciones de gobierno, ¿no? Y el papel de los medios, Víctor, ¿no? El papel de los medios de comunicación masivos ha sido un papel aquí muy claro, ¿no? Al servicio de propalar una visión de la realidad que era construida muy claramente de acuerdo a ciertos intereses pero que fue muy efectiva, ¿no? En generar un estado de situación o un estado de ánimo en el cual la gente empieza a decir, bueno, hay que cambiar, es necesario el cambio. ¿Por qué? Ah, no se sabe. Y de hecho, uno de los eslogans de campaña de quienes ganan las elecciones es, ¿está bueno cambiar? ¿No? Como ese es significante, ¿está bueno cambiar? Cosa que ahora muchos se están preguntando si estaba tan bueno, pero que efectivamente sucede y tuvo mucho impacto en la, en el resultado electoral, ciertamente. Ahí hay una crítica autocrítica que la propia fuerza izquierda tiene que hacerse y que yo te diría que todavía está perdiente de procesarse. Mira, es interesante, porque de algún modo mencionábamos un gran elemento que es central en la construcción del proceso del Frente Amplio Uruguayo y yo diría de todos los procesos de transformación que es la centralidad de las fuerzas sociales, la importancia de la relación de las fuerzas sociales. Y luego topamos con otro elemento que es el que tú discutes que es el proyecto de transformación del neoliberalismo. Porque claro, cuando uno no es capaz de canalizar esas fuerzas sociales en el proyecto de transformación, termina en la administración y la administración lentamente, más temprano que tarde, lleva a una situación de acostumbramiento y de hecho una de las cosas que pasan es precisamente que los administradores se separan de esos intereses sociales y de algún modo, quizás, por ejemplo, los colegas brasileros también, los compañeros brasileros cuentan un poco eso que el PT hace un esfuerzo tremendo por hacer unas alianzas ahí que los separan de su base histórica y la moneda de pago del empresariado con el cual el PT buscó hacer tanta alianza fue meter preso a Lula. Entonces, como que digamos, esta administración te va acercando a posiciones de normalidad y nosotros acá hemos acuñado un término que es de Carlos Ruiz que es el progresismo neoliberal que ha sido dominante por ejemplo en la experiencia chilena. Te pregunto esto digamos con cierta como digamos con cierta malicia, ¿no? Que quizás el neoliberalismo terminó entrando por el progresismo en vez de entrar por la derecha en este ciclo histórico en América Latina y nos dejó hoy día con una derecha más radical y yo diría con pocas ideas sobre cómo salir de la situación actual, ¿no? Yo creo que sí, el neoliberalismo en Uruguay fue frenado en los 90 en términos de proyecto político económico, ¿no? No se privatizaron aquí las empresas públicas, se detuvo ese proceso pero probablemente en términos culturales, en términos de nuestra idea de sociedad, ese pasaje del neoliberalismo de los 90 no fue inocuo. Yo creo que logró introducir algunas cuestiones en el sentido común, ¿no? Que van ahora dando algunas ideas en términos de posibilidades de transformaciones o cambios a favor de las mayorías populares. Y ciertamente genera un sentido común, restrictivo, que la gran tentación, digamos, es aceptarlo, asumirlo y decir, bueno, estas son las reglas de juego, entonces no es conveniente irse más allá de ciertos planteos porque quedan de algún modo casi como que anacrónicos, ¿no? Por decir algo que sonaría muy extremo ahora, ¿no? La reforma agraria, ¿no? El efecto probablemente de este tipo de pensamientos es que, bueno, obviamente, nadie está hablando de reforma agraria, ¿no? Ahora, aquello que enunciábamos décadas atrás como reforma agraria, como problema, digamos, ha dejado de existir y no, no ha dejado de existir, la concentración de la propiedad de la tierra se ha incrementado, ¿no? Entonces, yo creo que hay efectivamente esto que vos decís de cómo podemos empezar a pensar nuevamente estas cosas, ¿sí? No para decirlas quizás del mismo modo, porque obviamente las situaciones cambian, pero recuperando los intereses de fondo que pretendemos defender y que pretendemos promover. En ese sentido yo creo que sí, y creo que es algo que bueno, surca a nivel global, ¿no? La posibilidad política de una izquierda, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿cómo volvemos a pensar estas cosas poniendo en discusión quizás algunos principios que se nos fueron colando por esa misma idea del sentido común que se va instalando, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay un debate, aquí yo tengo que decir que afortunadamente muchos compañeros y compañeras están poniendo estas cosas arriba de la mesa y señalando la necesidad de ponerlas en discusión, ¿no? De que no se trata simplemente de decir, bueno, la izquierda perdió el gobierno y entonces ahora todas las baterías deben ir en la dirección de recuperarlo sino de reflexionar y producir teórica y políticamente de, bueno, ¿cuál es el proyecto en función del cual quisiéramos recuperar ese gobierno? ¿Sí? Que no puede ser simplemente la administración o la gestión de un estado de cosas, sino que tiene que ser su transformación. ¿Sí? Ese tipo de cosas aquí se están empezando a poner en discusión de la mano de, ciertamente, los procesos de reflexión acerca de, bueno, cómo llegamos a la situación en la que estamos, ¿no? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad en eso? Sin quitarle el mérito, por supuesto, a quienes se han impuesto que han tenido sus méritos, ¿no? Han logrado convencer. Pero desde lo que nos toca a nosotros, ¿qué es lo que hay que revisar, hay que repensar y hay que relanzar de una agenda de izquierda que efectivamente pretenda transformaciones de fondo a favor de las mayorías populares? Ese parece ser el punto. Y como también de algún modo volvemos a nuestras tradiciones no para repetirlas sino para pensar a partir de ellas. Hay algo que me llama la atención del surgimiento de la derecha que tú lo mencionabas en tu respuesta, en tus comentarios, que se apropian de la bandera el cambio, el cambio, la transformación que pareciera ser una bandera que siempre ha tenido la izquierda hoy día aparece y quiere transformar a la izquierda por lo tanto en una especie de fuerza reaccionaria, una fuerza de lo antiguo, una fuerza anquilosada en su deseo de volver al aparato público, de volver a vivir de la burocracia estatal. Entonces, mira, acá no nos van a perdonar si no hablamos un poco de educación, tú que trabajas en tema de educación y acá en Fundación 91 que hemos tratado de construir una preocupación por la educación que ha sido un tema también importante en Chile, pero yo diría que todas estas cosas se ven en la batalla educativa, entonces, por la educación pública. Entonces, pareciera ser, cuentan un poco, te quería preguntar por las amenazas que hoy día esta derecha más radical o este intento de volver a la idea de privatización está teniendo sobre la educación uruguaya. Hay que decir que el debate sobre educación fue un debate importante en los procesos que llevaron al triunfo del gobierno de derecha. Dentro de esa operación más mediática que se instaló de algún modo de demonización de los gobiernos del Frente Amplio, un relato que apareció con muchísima fuerza es la idea de instalar el fracaso de la gestión del Frente Amplio en la educación. Y para esto el énfasis estuvo ciertamente en una variable que es el egreso de la enseñanza media. Que como es sabido si uno mira las estadísticas en el último medio siglo, Uruguay pasó de ser en términos porcentuales uno de los países que lograba mejores niveles de egreso en América Latina a estar hoy entre los que tienen peores niveles de egreso. Muchísimos países se han superado enormemente en esto y a nosotros nos ha costado mucho avanzar en esta dirección. Nosotros estamos hoy por hoy en un entorno de un 40% de egreso efectivo de la enseñanza media. Ahora, explicar esto seguramente tiene que ver con muchísimos elementos inclusive de tradiciones históricas en el Uruguay sobre la organización del sistema educativo sobre las formas de evaluación sobre las culturas institucionales sobre muchas cosas. Ahora, esto efectivamente es así ahora esos niveles de egreso mejoraron durante los gobiernos del Frente Amplio. El mayor impulso al egreso y la educación media se da básicamente entre el 2008 y el 2018 y el 2019 que lleva prácticamente este porcentaje al 40% que no es lo que había recibido. O sea, no es real esta idea de que no hubo movimiento ahí. Pero a su vez hubo un énfasis muy fuerte en distintas políticas educativas por ejemplo la universalización del acceso a la propia media que no estaba dado en este país si la finalización de la primaria pero no el acceso a la media eso hoy está universalizado el reconociente de la profesionalidad docente las mejoras en los niveles de remuneración docente la participación de los actores sociales en la educación las políticas de inclusión educativa las políticas tecnológicas vinculadas al plan Ceibal etc. Toda una serie de elementos que han sido muy hábilmente puestos de costado frente a un dato y entonces toda la campaña se basó en un gráfico miren el lugar que Uruguay ocupa en América Latina ahora ese relato fue exitoso o sea se logró instalar esta idea del desastre de la educación y particularmente de la educación pública y ya durante las gestiones del Frente Amplio fue tomando cuerpo discurso que viene de más lejos con relación a que la alternativa a estas situaciones no hay que buscarla en la educación pública sino hay que buscarla en formas que por lo menos generen híbridos entre espacios privados y espacios de mercado con la educación pública ¿sí? y esto es lo que está propuesto en el programa de gobierno de la coalición de derechas como quizás sepan quienes nos están viendo el gobierno de derecha en Uruguay colocó 11 áreas temáticas en las cuales quería introducir cambios a nivel nacional que van desde la seguridad la vivienda la fuerza policial y la educación entre muchas otras en un paquete en una ley definida como ley de urgente consideración que es un instrumento legal del que dispone el poder ejecutivo para presentar un proyecto de ley pero que en general está pensado para temas de urgencia y para un tema no para 11 temas que obliga a que en un plazo de 90 días la ley sea aprobada o rechazada en esta ley de urgente consideración ingresa toda una propuesta de reforma de la educación y esta reforma de la educación que se instala tiene por supuesto que no dicho explícitamente sino distintas medidas que se van planteando que uno tiene que tratar de ir analizando y colocar en un marco conjunto pero que producen la posibilidad del avance de sectores privados en la educación uruguaya inclusive a niveles de gobierno se elimina lo que para nosotros era el centro del sistema educativo uruguayo que era el sistema nacional de educación pública ahora se habla de un sistema nacional de educación donde los privados tienden entonces van a participar en igualdad de condiciones con los actores públicos y se instalan se pretende instalar ahora esto hay que reglamentarlo y deben haber legislaciones específicas en los organismos de la enseñanza pero políticas que ustedes en Chile conocen muy bien como por ejemplo las de autonomía escolar la asignación a los directores de los centros educativos de la capacidad de conformar los equipos docentes cosa que va contra toda la legislación laboral existente en el Uruguay y también la posibilidad de remuneraciones diferenciales a los docentes en función de su desempeño en la función cosa también absolutamente inédita en la educación uruguaya por lo cual aparecen aquí mecanismos a través de los cuales los ámbitos privados pasan a tener mucha más injerencia en la educación pública pero a su vez algunos mecanismos de mercado van siendo colocados como mecanismos a través de los cuales organizar la actividad en los centros educativos básicamente lo que plantea esta ley de urgente consideración es por un lado una reforma en lo que llaman aquí la gobernanza del sistema en donde avanzan sectores privados la cúpida del sistema y a su vez reformas en la base en los centros educativos con esta incorporación de estas lógicas que tienden a la generación de un mercado educativo y esto pasa por la formación docente pasa por distintos ámbitos pero hay aquí una avanzada muy fuerte ciertamente de un proyecto que en realidad no es que vaya exclusivamente en contra de lo sucedido en los años de gobierno del Frente Amplio que sería todavía una discusión menor va en contra de la tradición de la educación pública uruguaya que se funda en el último tercio del siglo XIX sobre la cual siempre hubieron grandes consensos nacionales y sectores conservadores que siempre se opusieron pero que nunca habían tenido la fuerza como para instalarse de esta manera a erosionar las bases mismas de la educación pública con estas medidas que yo te estoy mencionando por lo cual acá hay un desafío digamos a las fuerzas populares y democráticas en cuanto a cómo hacer frente a esta propuesta de cambio educativo que como yo he escuchado decir también a los colegas chilenos después que esto se pone a andar y se profundiza es muy complicado poder empezar a dar marcha atrás con todo este tipo de mecanismos que se quieren instalar desde estas lógicas de mercado entonces estamos justo en ese momento está aprobado el marco legal general ¿no? ahora el siguiente paso deberían ser la aprobación de medidas más específicas que instrumenten eso que está aprobado y aquí estamos en medio de ese debate que bueno fíjate cómo fuimos barriendo algunas cosas de que cuando la izquierda se concentra en la administración del Estado de alguna manera la inercia neoliberal con mayor o menor energía en Chile fue con mucha energía pero con mayor o menor energía se termina imponiendo termina construyendo esta idea de que la única forma que tienen nuestros pueblos de enfrentar sus dilemas es con mercado para resumirlo ¿no? distintas maneras mercado soft mercado dirigido pero mercado digamos al final del día y valga la pena recordar de que las reformas que están tratando de oponerse ustedes allá acá fueron introducidas no por la dictadura sino fueron introducidas por gobierno precisamente de discurso progresista ¿no? en particular aquellas que intentan pagarle a los profesores por su desempeño que todavía no aprenden a medirlo porque es muy complicado medir todavía todavía no hay una métrica de productividad digamos científicamente válida para entonces tienen que entrar unos juegos por ahí de evaluaciones pero yo plantearía esto como discurso polémico digamos la falta de proyectos de la izquierda para salir del neoliberalismo nos lleva a esta cuestión de que la única manera que hay de enfrentar nuestros problemas es con más mercado entonces estamos como frente a una situación como una dicotomía histórica o nos vamos para allá y para allá se fue el progresismo neoliberal y eso termina yo les cuento con el compañero uruguayo yo les cuento al final de la película eso termina mal como terminó en Chile eso termina mal y nosotros tenemos todas las coberturas universales pero nuestros estudiantes no quieren ir a clase y tienen que llevarlos con policía y no quieren rendir las pruebas entonces esto termina mal pero por otro lado tampoco tenemos claro cómo salimos del neoliberalismo y yo te quería hacer una pregunta en base a lo mismo que tú planteabas de la necesidad de recuperar algunos temas que ya que no lo hemos vuelto a mirar digamos como izquierda y que los creíamos de algún modo superado pero que en realidad siguen ahí tú mencionabas los dilemas del año 60 y de la reforma agraria que digamos y yo diría también los dilemas de la industrialización y los dilemas de un incompleto camino de Latinoamérica al desarrollo ¿no? ¿cómo podemos recuperar esos problemas digamos que todavía tenemos en América Latina porque no lo hemos desarrollado? o sea tuvimos gobiernos progresistas tuvimos un ciclo de los commodities que nuestros alimentos nuestra producción claro se vendió bien y eso nos permitió tener cierta redistribución pero del fondo pareciera que los problemas siguen ahí y ahí quisiera preguntar ¿no es la mejor defensa de la educación pública su reinvención? en el sentido en el sentido de que la educación pública hasta qué punto ese proyecto del siglo XIX si uno va para atrás digamos ese proyecto de la revolución francesa hasta qué punto de verdad la educación pública nos hizo más libres más iguales sin duda probablemente lo hizo en cierta medida ¿no? pero ¿cuáles son sus deudas y qué desafío eso nos queda a nosotros como fuerzas progresivas como fuerzas democráticas y de cambio para lo que viene ¿no? para imaginar las batallas por la educación para no quedarnos simplemente en defender Claro ese punto para mí es absolutamente clave yo vengo insistiendo con esa idea también por aquí resistir la ofensiva que se está desarrollando en contra de la educación pública no puede significar exclusivamente ¿sí? pretender volver a un pasado que consideramos ideal y que añoramos ¿no? no se trata de eso esa postura sería tan reaccionaria como como lo que pretendemos evitar ¿no? que dicho sea de paso y entre paréntesis es muy uruguayo eso de que hubo un pasado ideal quizás porque en el año 1950 ganamos un mundial de fútbol de visitantes en Brasil y de algún modo nos quedamos como con la idea de que el maracanazo este bueno que hasta ahí llegamos y que ese fue el sumo de todos ¿no? este es una idea muy instalada entonces yo creo que nos desafía muy particularmente esto la idea de resistir el embate necesariamente supone por supuesto que defender ciertos valores que uno ocupa como centrales pero a su vez producir una perspectiva digamos de valores de ideología y práctica de cómo generamos un sistema educativo que en realidad supere efectivamente las desigualdades que produce pues ninguno de nosotros puede estar satisfecho con un sistema educativo que no logra que más allá del 40% de los estudiantes culminan en la enseñanza media ¿sí? Ahora estamos convencidos que por supuesto generando un mercado educativo no es la forma a través de la cual vamos a superar esa situación y si tenemos muy claro y para eso tenemos espejos en donde mirarnos en América Latina que probablemente este tipo de políticas profundicen esas desigualdades aunque eventualmente quizás mejoren los números o quizás regresen más y quizás sea más desigual el sistema y ahí hay un debate que está absolutamente como ocultado parece ser que la mejora de ese único indicador es lo que marcaría que el sistema educativo está teniendo una mejor calidad y lo que nos enseña América Latina es que esto no es así ahora el debate me parece a mí debería ir por el lado de cuál es la propuesta que tenemos de transformación sustantiva digamos de la educación en términos de favorecer a las mayoridades populares que son efectivamente las que están por fuera de ese 40% y cómo esto se desarrolla ahí yo creo que vieron algunas claves de algunas políticas de corte universal que se pretendieron desarrollar muy fragmentariamente y quizás sin demasiada convicción en estos últimos años en las cuales podríamos mirar algunas cuestiones de esto por ejemplo una política ciertamente universal de acceso tecnológico a través de lo que se llamó como plan Ceibal que probablemente sea la única política estrictamente universal que se desarrolló en este periodo o sea se miró a cada estudiante de la educación pública y se le entregó un recurso tecnológico y esto no tuvo que ver con zanjar una situación de pobreza sino decirle bueno mire usted es estudiante de aquí y entonces tiene derecho a tener esto me parece que reubicar esta idea del derecho en momentos en los cuales tiende a instalarse un discurso de la educación como un servicio es para mí absolutamente clave y entonces esta idea bueno a ver cómo maximizamos cómo desarrollamos cómo profundizamos esta idea de la educación efectivamente como un derecho y como un derecho que debe ser satisfecho en relación a todos y a todas para mí esto no se puede separar de un conjunto amplio de políticas de infancia y de adolescencia dentro de las cuales la educación ocupa un lugar central todavía en Uruguay inclusive con los niveles históricos de descenso de la pobreza que logramos en los últimos años los bolsones de pobreza se concentran en las edades más tempranas nosotros tenemos un país donde hay muchos más pobres entre los niños que entre los adultos mayores o entre los adultos entonces hay que atacar esas situaciones o sea este es un punto que no puede ser dejado de lado y a mí en lo personal me parece que Uruguay tiene la escala ¿sí? en términos de población en términos de infraestructura disponible para pensar la educación como un fenómeno mucho más amplio que la escuela ¿sí? y pensar la articulación territorial de distintas formas de educación que deberíamos ser capaces de articular en un territorio ¿sí? con la idea de una maximización de las posibilidades educativas por las cuales pasan los niños las niñas y los adolescentes que no es solo la escuela abarca algo que que en este país es muy grande que es el el fútbol infantil por ejemplo ¿no? ahí hay un vasto sistema en el cual todos los fines de semana miles y miles de niños uruguayos algunos soñandos inclusive sus padres que quizás a través del fútbol puedan salvarse ¿no? que nosotros no estamos considerando como parte de un esfuerzo educativo ¿no? las manifestaciones culturales artísticas bueno deportivas entonces a mí me parece que hay que poner de algún modo en discusión desde una perspectiva de izquierda como articulamos todo un dispositivo toda una posibilidad de trayectorias educativas para los niños niñas y adolescentes que maximicen las posibilidades de adquirir conocimientos de adquirir experiencia educativa ¿sí? con un fuerte rol garante del Estado que asegure las trayectorias para todos no liberándola por supuesto a lo que pueden hacer en el mercado sino el Estado asumiendo esto como garante y a mí la única forma de que se me ocurre que esto suceda es la idea central de que las políticas de infancia y adolescencia tienen que ser las políticas más importantes que tenga para desarrollar un gobierno de izquierda ¿sí? por supuesto de redistribuir la riqueza y demás pero todo esto tiene que pasar por la promoción de los niños y las niñas y los adolescentes ¿sí? y el Estado ahí tiene que ser fuertemente responsable de estos procesos y hay que generar ámbitos de intercambio de debates muy amplios a nivel social para ver las mejores formas de llevar esto adelante pero por supuesto y por supuesto que en las edades más avanzadas de la enseñanza media un sistema de educación que vincule la educación con el trabajo pero no con el empleo exclusivamente sino con el trabajo con la posibilidad de transformación de la materia a través de las propias manos nosotros tenemos un sistema educativo que disocia el trabajo manual y el trabajo intelectual ¿no? son componentes que a mí parece que son componentes claves que deben ser parte de una política integral y por supuesto que esto tiene que darse en un marco de un mediano y de un largo plazo en Uruguay lamentablemente al día de hoy las políticas educativas son políticas de corto plazo ¿no? y se espera obtener resultados trascendentes en cinco años ¿sí? en cuatro años en lo que dura un gobierno y luego viene otro que quizás hasta es de la misma fuerza política y pone otros énfasis ¿no? y bueno difícilmente esto avance de esa manera ¿no? pero bueno a mí parece que hay hay reservas en la pedagogía uruguaya para pensar estas cosas por supuesto que mirando el mundo ¿no? pero hay reservas en la pedagogía uruguaya y yo temo mucho que los debates en los cuales nos vamos a embarcar ahora nos hagan perder esa perspectiva por eso digo que la idea de resistencia tiene que conjugar el plantarse frente a la defensa de un sistema de educación pública pero también el decir cómo cambiamos un sistema de educación pública no a favor de unos pocos sino a favor de los más y esto debería ser materia de debate en la izquierda sin duda que buena creo que es muy importante para nosotros que nos en Chile que nos aproximamos un proceso constituyente lo que está sugiriendo en el sentido de que la izquierda lidere reimaginar la educación pública que digamos eso me llama mucho la atención lo que sugiere del fútbol que el efecto constructivo que tiene de humanidad que al final la educación no se trata tanto de formar esas competencias medibles como también lo quieren introducir en la ley de urgente consideración allá que es reducir la educación a formación de competencias medibles y tiene que ver con la construcción de relaciones sociales de formas de humanidad de individualidad y que ese proceso quizás por ese industrialismo del siglo 19 y 20 creíamos que lo podíamos reducir a un aula y que podíamos en el aula fabricar personas como fabricábamos autos en la línea de asamblaje taylorista y quizás lo que hemos aprendido ahora que la vida y la sociedad es el aula y por ahí es la izquierda y no esta derecha digamos que solo es el pasado es la izquierda la que tenga que plantear reconstruir la educación pública como una experiencia que se da como en el total de la vida social y como una experiencia que construye libertad y forma sujeto yo creo que también hay reservas en lo que hacen los profesores chilenos y ojalá dialoguemos esas posibilidades de cambio porque efectivamente ahí me cuelgo de tu propia metáfora futbolística cuando uno tiene la pelota no te pueden hacer goles o sea la mejor defensa es el ataque ¿no? exactamente y bueno el fútbol es una preciosa metáfora de la vida así que yo quisiera agradecerte Pablo haber participado con nosotros en esta conversación probablemente no sea la última así que estemos en contacto y eso pues quería agradecerte tu participación y que tuvimos una muy buena conversación yo te agradezco a vos Víctor sí para mí fue muy rico este intercambio poder pensar contigo sin duda es lo que nos hace falta poder pensar juntos más allá de fronteras entre quienes compartimos sueños comunes así que te agradezco muchísimo esta instancia te mando un abrazo grande y bueno y también a todos los compañeros y las compañeras chilenas que siempre los tenemos muy en el corazón por tantos motivos muchas gracias Pablo muchas gracias ya